Con gran muestra de fútbol, las delfincitas se coronaron campeonas al vencer 5 a 3 al conjunto de Real Olímpico en la final de la Copa Pre-Foot 7. El juego se desarrolló de ida y vuelta, donde el equipo de las delfincitas fueron superiores desde el primer minuto, pero en la primera mitad del cotejo no pudieron abrir el marcador. En el segundo tiempo se volvió un festín donde las actuales monarcas dieron paso para que cayeran los goles. Ante la presencia de la Secretaría de Movimiento Territorial Margarita Liborio e integrantes del Cabildo de San Jacinto a Milpas, las delfincitas alzaron la copa y lograron obtener el pase para representar este municipio en la etapa estatal. La siguiente etapa de la Copa Pre-Foot 7 se disputará en Arrasola Jojo el próximo mes. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.